El rescate a Chipre y el visto bueno a la segunda revisión del programa de reforma bancaria puesto en marcha por España para sanear el sector son dos de los asuntos a debatir este lunes por el Eurogrupo en Bruselas. La Troika y los socios europeos han esperado a la celebración de las elecciones y la toma de posición del nuevo Ejecutivo en Chipre para cerrar un consenso sobre el rescate solicitado en junio por ese país. Con el nuevo gobierno se tratarán cuestiones como las medidas contra el lavado de dinero en la isla, la situación de la deuda pública o las reformas que deberá emprender Nicosia a cambio de la ayuda. Los 17 analizarán asimismo las previsiones macroeconómicas de invierno publicadas hace diez días por la Comisión Europea, una discusión en la que estudiarán la situación económica de la zona del euro y los desvíos deficitarios que sufren países como España o Francia. Los avances por parte de Grecia en el cumplimiento de las condiciones del segundo rescate y la posibilidad de ampliar el plazo para la devolución de los préstamos concedidos a Portugal e Irlanda también serán abordados por el Eurogrupo.